Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nos acompaña como invitado hoy el Pastor Javier Beretucci, dirigente de El Cambio y además, bueno, candidato a la Asamblea Nacional. Bienvenido, Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, Vladimir, por la invitación. Si Dios existe, ¿por qué permite que pasen tantas cosas como el COVID, por ejemplo? Bueno, yo creo que en una oportunidad te hice el comentario de que así como la gente que se deja crecer el cabello, tú sabes, se dejan rulos y no se lo lavan y toda esa cosa, podrían de alguna forma negar la existencia de los barberos. Pero el asunto es que es una decisión personal y si tienen el cabello largo es porque no van al barbero que se lo corten. Así que mucho de lo que vivimos hoy día, Vladimir, es el resultado de darle la espalda a Dios, de pensar que Dios es solamente para cuando tiembla o para cuando estamos enfermos. O sea, que el COVID puede ser un castigo divino. No, acuérdate que la maldad, tú no necesitas hacer nada para que te vaya mal. Yo creo que la maldad es lo que está en el ambiente, ¿no? Y creo que esto puede ser el resultado de cosas que van, que están detrás de tal vez el conocimiento de la población común, ¿no? Esto es un virus muy selectivo. Es extraño, ¿no? Es un virus selectivo que asesina o que mata personas mayores o personas que tienen alguna patología. Es decir, como que mata a los débiles, ¿no? Pareciera ser que es un virus manipulado a que hiciera algo. ¿Y Dios no debería estar con los débiles? Bueno, pero espérate, si yo agarro una pistola y te apunto y te disparo, ¿qué tiene que ver Dios en mi decisión de matarte? Es una decisión propia, es una decisión personal y, por supuesto, de muy baja calaña a nivel humano. O sea, que Dios no interviene en el libre albedrío. No, por eso se llama libre albedrío, si no, no se llama libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de decidir su destino y su camino. Eso lo decides tú. Tú decides si haces bien, tú decides si haces mal. Tú decides si agarras esa botella de vidrio para beber agua o partes la botella de vidrio y le cortas el cuello a otro. Es una decisión que toma la gente. Ahora, pero dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Claro. Ajá. Y entonces, ¿por qué el hombre tiene tantos defectos? Bueno, acuérdate que cuando Dios hizo al hombre, estaba sin pecado. Hasta que apareció la señora Eva y, bueno, hizo todo lo que hizo, ¿no? Este, y desobedecieron a Dios. Después es una historia larga en el asunto del pecado como tal. El pecado, el pecado va desvirtuando la esencia del ser humano. El pastor Bertucci ha tenido una vida sin pecado. Nadie. No existe una vida sin pecado. Ni el Papa. No, ni el Papa. Olvídate. Aquí no hay un ser humano que no tenga un pecado. Jesús, mi Señor, dijo esta palabra. Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Consecuencia, no. Usted nunca tiró piedra. Ni una piedra. ¿Ah? Usted nunca tiró piedra. En la escuela técnica, sí. Tire piedra parejo. Contra autobuses, contra gente. ¿Sabes? Esa protesta que se hacía en la escuela técnica industrial en ese tiempo de protesta, ¿no? Pero, pero esas son las únicas piedras que he tirado. No, después de un tiempo de madurez para acá, obviamente, pues, entendí que tirarle piedra a algo o a alguien es un aspecto bajo de la naturaleza humana. Creo que el diálogo, el entendimiento, la tolerancia y los valores que Cristo nos enseñó aquí en la tierra son los que permanecen y deben permanecer en el ser humano para mejorar y para dignificar la vida en esta tierra. ¿Qué tiene de cristiano este gobierno y qué tiene de demonio este gobierno de Nicolás Maduro? Mira, el problema de este gobierno es que, querido, está bien con Dios y con el diablo. No puedes hacerlo. Dios tiene parámetros específicos y los parámetros específicos de Dios son valores, ¿no? Y cuando tú violas los valores, específicamente los valores cristianos, al cual yo me refiero, esto tiene consecuencias graves. Eso no tengo que explicártelo mucho. Si tú violas el valor a la vida y tú matas a una persona, eso trae consecuencias graves. O robas a una persona, o sencillamente actúas de forma baja o debajo de los instintos humanos hacia una persona, llámese envidia, chisme, lo que sea, eso trae consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieres atormillarte en el poder, que tú no entiendes que tu gobierno no solamente es malo, sino que ya no tienes la capacidad de poder sacar el país adelante y permanecer en ese poder, es la frase que yo dije y he dicho muchas veces, que la necesidad del pueblo jamás, jamás, o al revés, sería la ambición de un gobernante no puede estar sobre la necesidad del pueblo. La ambición de Maduro está por encima de las necesidades del país, ¿no? Por favor, o sea, eso está a la vista. Si el asunto se resuelve haciendo unas elecciones adelantadas, presidenciales, donde podemos hacer una gran negociación con el mundo, con el mundo, ya nadie es una isla en este planeta. Entonces, para mejorar el estatus de vida de la población, tú tienes que hacerlo. ¿De quién está más cerca el pastor Bertucci? ¿De Juan Guaidó o de Nicolás Maduro? De ninguno de los dos. Uno ha jugado con el hambre del pueblo y otro ha jugado con la esperanza del pueblo. Y ambos me parecen extremos peligrosos. No solamente eso, sino que uno de ellos ahora quiere perpetuarse en el poder como el otro. Entonces, definitivamente ninguno de los dos. Esa clase de oposición y esa clase de gobierno, en este caso de Maduro, son totalmente antagónicos a mi forma y a mis valores. Creo específicamente en el centro, creo en el entendimiento, creo en que el gobierno o la política que te lleva al poder debe ser solamente utilizada para el servicio del pueblo. Si tus fundamentos, tus valores y tu motivación de llegar al poder no es ayudar al pueblo, retírate de eso. O sea, ya el mundo está en una posición de rechazo franco hacia esa clase de político. Tú sabes que es un pimentón porque está en todos los guisos, que todo el tiempo está pensando en el poder como una herramienta, no para servir, sino para servirse ellos, para lucrarse ellos. La política no es para eso. Yo estoy en la política porque yo siempre he sido un servidor de este pueblo venezolano. Tengo 14 años estando en las calles, recorriendo las calles, teniendo todo el tiempo esa sensibilidad hacia la necesidad del prójimo. Así que el asunto de servir no es algo nuevo. ¿Cuánto de sinceridad y cuánto de manipulación o de estratagema electoral hay en el reparto de la sopa? Mira, la sopa se empezó a repartir con fines evangelísticos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, empezamos a ver la necesidad de un pueblo y empezamos a recorrer el país con una iniciativa tal vez innovadora, que era la sopa. Y bueno, la gente nos daba la oportunidad de hablarle de Jesús. Bueno, pero en ese feedback empezamos a oír la problemática de la gente. Y en ese feedback empezamos a darnos cuenta del deterioro galopante que tenía el pueblo venezolano con el gobierno. O sea, ha venido de menos a más, pero de forma dramática. Te voy a dar un ejemplo. Yo pasaba por una comunidad dos veces al año y la segunda vez que yo pasaba por esa comunidad, lo que yo veía dramáticamente en esa comunidad era un deterioro del estilo de vida de esa comunidad. Es decir, no tenían agua, ahora menos agua tenían, menos electricidad tenían, menos acceso al alimento tenían. Y bueno, me empecé a dar cuenta que si queríamos hacer cambios diametrales en el país, teníamos que empezar por la política. Porque este país, no sé qué otro país, Vladimir, pero este país ha logrado politizar cada aspecto de la sociedad. Cuando un pastor se involucra en la política, ¿quiere decir que fracasó como pastor evangélico, como pastor cristiano? No, fracasaron los políticos. Para que un pastor se involucre en la política, la política ha fracasado en ese sentido. O los políticos, porque no la política. Los políticos de ese país o de esa zona han fracasado. Mi razón de estar en la política es porque los políticos hasta ahora de este país han fracasado por completo. Se les olvidó que la política tiene un solo objetivo, el pueblo no tiene otro objetivo. ¿Qué político rescata Javier Bertucci al día de hoy? Político que sirve a la gente. ¿Nombre? Bueno, yo no sé si hubo uno antes de mí en ese sentido, pero definitivamente mi muestra de vida es más clara que lo que yo te puedo decir ahorita. Son 14 años metidos en todos los barrios de este país. La decisión que usted tomó de salirse de la mesita, yo no sé si se concretó finalmente, ¿pero tiene que ver con el fracaso de los políticos? Tiene que ver con algo que si se deja de articular, y la mesa logró, importante objetivo, logró el retorno de la bancada del oficialismo a la Asamblea Nacional con la finalidad de nombrar un nuevo CNE. Eso fue un desastre, tú lo sabes. Entonces, bueno, logramos nombrar un CNE vía TSJ, logramos unas garantías vía esa sentencia, logramos un CNE, un directorio, unos rectores del CNE, que en vez de 4 a 1, como venía antes, ahora son 3 a 2. Entonces, logramos obviamente que se concretaran unas elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre, y no para julio. ¿Por qué entonces irse de la mesa? Bueno, pero sí, yo estoy en un lugar que funciona. Ya la mesa no funciona. ¿Y ya se concretó su salida de allí? No, no se ha concretado porque hasta este momento hay una promesa, por lo menos con presos políticos, que estamos pendientes, esos presos políticos deben ser liberados, porque eso se acordó en la mesa. Entonces, cuando se concreten las cosas que ya hemos concretado, o hemos acordado, bueno, ahí decidiré, si no se va a seguir reuniendo la mesa, ¿para qué formar parte de un organismo que no funciona? No tiene sentido. La unidad entre los factores opositores que van a participar en estas elecciones no se concretó totalmente. ¿Por qué? Mira, por lo que te digo. Aquí algunos directivos políticos, o dirigentes políticos, no entienden la dinámica de esto. Esto no se trata de que tú, como dirigente de tu partido, tomes lugares para postular. Esto no se trata de postular candidatos. Esto no se trata tampoco de tener una participación política y ya. Se trata de salvar un país. Y cuando tú piensas en eso, debes pensar en primer lugar en la unidad. Yo de alguna forma, te digo yo porque hice un gran esfuerzo para unir estos cinco partidos. No pude ir más allá, lamentablemente, pero pudimos unir cinco partidos. En mi opinión, esta es la alianza electoral más potable que hay en este momento. Que tiene la mayor capacidad de atraer votos y de defender votos. Porque estamos siendo muy responsables en lo que es la construcción de una estructura de defensa del voto. Y en eso estamos trabajando arduamente en este momento. No dejando lugares vacíos en este sentido, porque esos son los lugares que se prestan para las trampas posteriormente. ¿Qué opinan de las sanciones de Estados Unidos de algunos dirigentes políticos que vayan a participar en las elecciones? Mira, las sanciones no nos metieron en esta crisis. Esto quiero aclararlo. Nosotros empezamos a acercarnos al vacío, al precipicio, por mala gestión del gobierno en macroeconomía y en muchas otras áreas. Sin embargo, las sanciones terminaron de darnos el empujón y lanzarnos al vacío. Si el gobierno quisiera ser algún tipo en este momento, de corrección macroeconómica, no puede hacerlo. Es una camisa de fuerza. Las sanciones son una camisa de fuerza. El asunto de las sanciones, Vladimir, es que si tú sancionas personas del gobierno, dale. Pero si tú sancionas al país, no dejándole meter gasolina, diésel, entonces tú estás apostando a que la gente muera. Y creo que es una cosa totalmente errada, porque yo le preguntaría, no solamente a los que promueven estas sanciones, que son del ala radical de la oposición, sino los mismos que sancionan, en este caso Estados Unidos, que el pueblo no ha tenido la culpa de todo lo que ha sucedido, sino de una mala diligencia política, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la oposición. Y que aquí, si no tenemos dísel, ¿cómo manejamos nosotros? ¿Cómo se mueve el alimento en el país? ¿Y las sanciones a personas de la oposición? Para mí, eso ya es una articulación de un grupo de la oposición radical que quieren enquistarse, en secuestrar las acciones de la oposición, y no permiten que nadie más tome iniciativa, porque si cualquier otro la toma, entonces lo amenazan con una sanción. Por darte un ejemplo, ahí hay dos rectores del CNE sancionado, y los dos rectores del CNE sancionado vienen de la oposición, entonces no tiene sentido. Ahora, cuando participaba la oposición radical, sí hay condiciones, con un CNE 4 a 1. Mira, ese manejo absolutamente irracional de lo que pueden ser las condiciones o no, es un manejo netamente de la mala política. Es decir, nosotros logramos garantías y condiciones, logramos un CNE 3 a 2, logramos que dos rectores del oposición, uno de ellos, entrara como vicepresidente y entrara a la Junta Nacional Electoral, que eso no había ocurrido en 22 años. Pero no, no hay condiciones, sancionan a esta gente. ¿Están de acuerdo con la posibilidad de que se suspenden las elecciones? Mira, si es por proteger, muy importante, si es por proteger a la población, estoy de acuerdo con una suspensión o una, o posponer las elecciones de acuerdo a como vaya el pico de la pandemia en el sentido de la protección de la gente. Si esa es la base, si esa es la razón. Pero si fuese otra razón, por ejemplo, mejores condiciones, no. Pero ¿cuáles son las mejores condiciones? Es que yo quisiera saber, cuando se refieren a mejores condiciones, que las enumeren, que las digan para ver a qué se refieren, a ver si realmente es importante posponer estas elecciones por condiciones. Dependen las condiciones. Si ellos me dicen, mira, las condiciones es que, bueno, no sé, vamos a habilitar partidos políticos. No, eso no son condiciones. Hay 107 partidos participando. Entonces, ah, pero ¿por qué no está la tarjeta de fulano, mengano, sultano? Bueno, pero hay varias tarjetas. Vamos a participar con las tarjetas que hay. Y eso no es un problema que tenga que ver con posponer una elección. ¿Qué hacen ustedes para, digamos, forzar al gobierno que cumple los acuerdos? Por ejemplo, vemos la propaganda de los candidatos en Venezuela Televisión, vemos a los candidatos del oficialismo repartiendo bienes que son, digamos, productos que son del Estado. Ventajismo. Ventajismo. Tuvimos la semana pasada una reunión con el directorio del CNE, la Alianza Democrática, y denunciamos eso. ¿Qué dicen los rectores? Denunciamos, bueno, que van a tomar nota de las denuncias, que van a hacer todo lo que les corresponde, lo que les pedimos que hicieran, lo que les corresponde, no le estamos pidiendo ni que hagan algo por nosotros, ni que hagan algo por otros. ¿Y los reconocería que ellos salieran a decir y a tomar medidas antes de que vaya algún partido a reclamar? Bueno, eso sería lo ideal, pero bueno, ya que no lo hacen, nosotros fuimos y le pusimos la denuncia. O sea, no es posible que Maduro aparezca con una cadena prácticamente, era una cadena. Ahora, que ellos se excusan de que fue que los otros canales se pegaron solos, yo no creo a eso. Sencillamente, fue una cadena convocada para anunciar los candidatos del PSUG. Entonces, ese ventajismo, como por ejemplo en Carabobo, por decirte algo, el Carabobo en Miguel Peña, el candidato del circuito principal, uno de los candidatos principales del PSUG, es el director del gas, es el que le lleva el gas a la gente, pues en otras palabras. Entonces, va con su camión de gas, él montado en el camión, diciéndole a la gente que se recuerde que es el que lleva el gas, o sea, en otras palabras, si no me eligen, no hay gas. O sea, esa clase de ventajismo, esa clase de mala praxis en la política, es la que nosotros atacamos una y otra vez. Y te voy a decir algo, Vladimir, si la gente se hastía de eso, si la gente entiende que eso es una forma baja y humillante de que estos políticos le pidan un voto, deberían salir el 6 de diciembre a votar y castigar a este gobierno, porque es que no pueden seguir viviendo de esa manera, la gente tiene que hastiarse de eso, la gente tiene que molestarse ya y decir, nos cansamos. ¿Cuántos de los candidatos que lleva su organización son parte de la iglesia que usted dirige? Casi todos, casi todos los que son candidatos de mi organización política son de fe cristiana, no pertenecen a mi organización, pero son de fe cristiana, de otras organizaciones, pero de fe cristiana, no es el común del mundo. ¿No teme que le salga un Bolsonaro por ahí? Bueno, mira, esa posibilidad siempre existe, ¿no? Sin embargo... ¿Qué le gusta y qué no le gusta de Bolsonaro? Mira, no me gusta la extrema derecha de ninguna manera, la extrema derecha es tan peligrosa como la extrema izquierda, uno piensa solamente en la economía y el otro piensa solamente en la gente y olvida la economía, creo que ambos son un problema para cualquier país, creo que el centro es lo que nosotros debemos buscar en este país y en todos estos países que van del péndulo de un lado a otro, entonces de repente viene la izquierda, hace un desastre, se van a la extrema derecha, otro desastre, debemos buscar el centro y darle esa oportunidad. La iglesia a la cual usted pertenece tiene relaciones con la iglesia a la cual pertenece el vicepresidente Pence de los Estados Unidos. Sí. ¿Él lo escucha? Mira, en una oportunidad el año pasado hicimos todas las diligencias para tener una reunión personal y estuvo muy cerca hasta que este grupito aquí de la oposición radical mandaron una petición de que eso haría mucho daño a la supuesta ruta que ellos llevaban de la recuperación de la democracia. Entonces, bueno, estos asesores por petición de este grupito dijeron, mira, esa reunión con Bertucci posponla más allá porque en este momento no es conveniente aunque Mike Pence dijo en ese momento pero vamos a hablar de cosas cristianas no vamos a hablar de la política de Venezuela o del Estados Unidos y estos asesores le dijeron que no era conveniente en este momento que si él podía posponer. Entonces, a eso hemos llegado a un grupito que no solamente quiere secuestrar las acciones de la oposición sino un grupito que también se la pasa metiéndole chisme a Estados Unidos por supuesto tergiversado a la mayoría de ellos para que Estados Unidos entonces como el fortachón venga y haga lo que tenga que ser. El partido Soluciones de Claudio Fermín lleva una candidata trans. ¿Cuántos lleva el cambio? Una mujer en otras palabras. Una mujer que era hombre y cambió de sexo. Ah caramba, no lo sabía, no lo sabía. No, nosotros no llevamos ningún candidato de ese tipo o candidata de ese tipo. No lo llevamos. Por nuestros valores. Una persona que se sienta mujer no tiene derecho a buscar ser mujer. Un hombre que se sienta mujer. Mire, yo no me voy a meter en la inclinación sexual de una persona. O en la orientación. O la orientación porque eso es muy personal. Lo que yo siempre he dicho y seguiré sosteniendo en el tiempo es que lo que tú no puedes es tergiversar los valores de la sociedad. Entonces, bueno, ten tú la inclinación que quieras pero cuando tú quieres imponerle tu forma y manera a una sociedad que por supuesto la base de ella es la familia. No estoy de acuerdo con eso. ¿Usted se considera un hombre conservador? Sí, soy un hombre conservador en cuanto a los valores. ¿Ser conservador en los valores no ser conservador en lo político también? No, fíjate en una cosa. Tú puedes en la política ser muy pragmático sin llegar a ser conservador o extremadamente conservador. ¿Qué es lo que te puede funcionar para el momento? Eso es lo que en la política debemos estar muy pendientes. Si un homosexual quiere ingresar en su iglesia ¿lo puede hacer? Mira, nosotros tenemos unos cuantos en los que han llegado a la iglesia con esa inclinación de la homosexualidad o esa orientación de la homosexualidad. Sin embargo, o sea, no hay ningún tipo de sectarismo hacia ellos. Ningún tipo. ¿Los consideran enfermos? ¿Ustedes es ellos? No vale. O sea, jamás lo conservan. Los vamos a ver como enfermos. Sencillamente, bueno, si tú vienes a la iglesia en primer lugar tú tienes, nosotros predicamos a Jesús. Nosotros no predicamos dogmas. Entonces, bien, con tu relación con Jesús, si tú te sientes bien siendo así, bueno, no lo sé, no me voy a meter en eso. Yo no te voy a rechazar porque tú tienes esa inclinación. Pero, mi Biblia, que es la que yo uso como base, dice en Génesis que Dios creó varón y hembra. No creo nada en el medio, pues, no creo una cosa en el medio que no estaba definida, ¿no? Sino que creó un hombre y creó una mujer, ¿no? ¿Usted no le parece que un documento tan viejo como la Biblia debería ser revisado? Mira, ¿por qué guiarnos por un documento tan viejo que no preveó situaciones como esas, por ejemplo? Bueno, porque eso son cuestiones de valores. Ahora, si tú vas a revisar tus valores todos los días para ver si continúas en ellos, bueno, vamos a tener un desastre porque mañana entonces tú eres hombre hoy, mañana vas a ser mujer, pasado mañana quién sabe qué eres, ¿entiendes? Tus valores, Vladimir, son los que te mantienen en estabilidad emocional, moral, mental. Entonces, los valores no se revisan, los valores se afianzan. Y cuando tú estás dispuesto a revisar un valor para cambiarlo, bueno, ya me preocupa, ¿no? Hay una película titulada La tentación de Cristo. ¿Cuál ha sido la tentación más fuerte que se le ha presentado al Pastor Bertucci? Mira, la tentación más fuerte que se me ha presentado siempre ha sido tirar la toalla. Tirar la toalla en la iglesia, tirar la toalla en lo político, tirar la toalla en cualquier problema familiar. Yo creo que la tentación más grande que todos tenemos en la vida no la podemos limitar a una tentación de carne, sino de actitud. Y cuando tú tienes una tentación de actitud como desistir, dejar de luchar o dejar de creer o dejar de buscar algo mejor, yo creo que la peor tentación es tirar la toalla. ¿En algún momento el Pastor Bertucci estaría dispuesto a empuñar un arma para defender sus ideas? Jamás. Jamás. Si yo tengo que acudir a un arma, a un rifle, a una pistola o a cualquier tipo de arma de esto, ¿no? Yo entonces no necesito ni ser cristiano, ni ser pastor, ni ser político. En ese caso me estaría guerrillero. Y entonces me voy al monte y creo el PQR. Y entonces, bueno, voy a eso. Así que mis ideales y mis valores son defendibles solo y únicamente con argumentos. ¿Qué piensas de la teología de la liberación? Mira, como toda teología debe ser demostrada. Entonces, bueno, vamos a ver que presente su argumento. ¿Qué le gusta y qué no le gusta del Papa Francisco? ¿Qué lo acerca y qué lo le deja al Papa? Mira, déjame decirte que los papas que he visto pasar por ahí, este es uno de los papas más innovadores que yo he visto, ¿no? Un hombre bastante dado al pobre, al necesitado, un hombre bastante innovador en cuanto a lo que se refiere al trato con el sexo opuesto o en este caso el género de la mujer, ¿no? Me ha llamado mucho la atención de cómo el Papa ha estado tratando de defender a la mujer como tal, a la mujer como esta base de la fe en la sociedad, ¿no? Y me llama mucho esa atención porque es el primer Papa que lo hace. ¿Usted se considera machista? Mira, vivimos en una sociedad machista, pero no soy machista. Respeto profundamente a la mujer de por sí. Cuando yo nací fui el primer nieto entre cinco mujeres y mi abuela, seis mujeres. Así que yo fui el creado entre un mujerero y le tengo gran respeto a la mujer. ¿Usted es llanero? Llanerísimo, llanerísimo, nacido en Portuguesa, Guanare, Portuguesa. No soy coleador, coleo, pero no soy coleador de competencia. ¿Le gusta? Me gusta muchísimo el coleo. Me gusta todo lo que es la faena llanera y lo que es el paisaje del llano. Es una cosa que amo profundamente. ¿Está de acuerdo con la educación sexual a los niños? Absolutamente, claro. Yo creo que si le damos una buena educación sexual a los niños vamos a tener menos errores y accidentes en el camino como el embarazo precoz. ¿Alguna vez has puesto en duda la existencia de Dios? Jamás, nunca. Jamás lo he puesto en duda porque siempre no solamente he visto la de ir cosas sobrenaturales en mi vida como por ejemplo la sanidad de mi hija Valeria con un diagnóstico de leucemia 97% de células cancerígenas y vi un milagro en mi hija o en mi hija está estudiando derecho va para el segundo año de estudio de derecho absolutamente sana. Entonces, no puedo dudar de la realidad de mi Dios. ¿Cree que puede ocurrir un milagro en Venezuela? Yo creo en milagro. Yo creo absolutamente que va a ocurrir algo en Venezuela en los próximos meses y estoy convencido que esta situación que se viene a Venezuela va a darle el futuro que todos queremos en Venezuela. milagro en Venezuela con la presencia de Maduro Miraflores. Mira, quieras o no Maduro es un jugador activo en el juego del país político. Primero porque es presidente en este momento. Segundo, ejerce el poder. Ejerce el poder. No es una cuestión de que yo soy presidente. No, ejerce el poder. Entonces, en cualquier caso va a pasar por una negociación con Maduro quieras o no quieras. Esa fantasía de que me voy y voy a agarrar un avión y me voy. Eso es fantasía. No podemos seguir vendiéndole al pueblo lo que no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir nunca. Si esto tiene una salida será negociada. Una negociación amplia y compleja pero hay que hacerla. Última pregunta por el día de hoy. ¿Cuál es el lado bueno del diablo? Mira, chicos, el diablo no tiene un lado bueno. Yo que sepa no tiene un lado bueno. Lo único bueno que el diablo hace es hacer el mal para resaltar el bien. Jamás tú vas a saber qué tan malo es el mal si no crees en el bien. Es decir, jamás tú sabrás lo que es una sanidad si no estuviste enfermo. ¿Y en qué lugar del espectro político venezolano estará el diablo? ¿En qué lugar se encuentra? ¿En la oposición? ¿En el gobierno? ¿Dónde está el diablo? Mira, el diablo es la maldad de la gente y todo líder político que no piense en el bienestar del pueblo venezolano tiene el diablo metido. ¿Usted tiene el exorcismo para eso? Yo puedo exorcizarlo si se dejan. Bueno, eso será en un próximo programa que vamos a tratar de pedirle al Pastor Bertucci que haga un exorcismo aquí al país y a todo el que tenga el diablo por dentro. Muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado. Gracias a ti, Vladimir. Muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para una nueva emisión, un nuevo episodio de Vladimir y punto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!